Gran Bailazo de Feria Ojo Caliente 2021 Viernes 10 de Septiembre Se presentan en el Parque de Béisbol Lo mejor de la música local Norteño Banda Clave DM La Banda La Última Canta Un romance tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy por no estorbar en tu casa Y pasan con brache de oro Chuy Lesárraga No olvides tu cubrebocas Sé responsable y diviértete Fertun 2021 Invita